¡No, no, no, no! ¡No, pregunto, imbécil! Déjame preguntar. Ah, preguntad, preguntad. Dame una preguntita, dime, ¿tiene la fórmula para anular al niño Torres, Raúl, Inieta, Xavi y Bojan? Es que, es que, hombre, yo sé cómo anularlos y de un solo tiro, hombre. ¡Ah! Ah, ¿de un tiro libre, directo o indirecto? No, de un solo tiro directo, pero a la cabeza, hombre. ¡Ah! Porque esos desgraciados no los para nadie, joder, hombre. ¿Qué? Chamo, ahora sí pregunto yo, por favor. A ver, adelante. Vemos que tiene fe en el equipo, primera vez que trae la rojiblanca en el pecho. Ah, sí, sí, se nota. Pero no entendemos por qué tienes la bandera ahí sobre el hombro. Hombre, es que, hombre, porque la bicolor la llevé en el pecho, hombre, en el corazón. ¡Claro, arriba, Perú! ¡Claro, Perú, Perú! Aunque... ¡Perú, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Vamos, buenas, los refobordos! Aunque, mire, la verdad, tengo que confesaros es que un encuentro Perú-España, tengo sentimientos encontrados. Encontrados. Porque ustedes saben que soy descendiente del cordobés y el niño de la capea. Pero del Perú, del Perú no puedo olvidarme, hombre. ¡Claro, claro! Porque es tu tierra. No, no puedo olvidarme cobrar a fin de mes en el Perú porque... ¡Oye, oye, oye! ¡Hombre, joder! ¡Te encanta la mamadera! ¡Idiota! Siguiente pregunta. Además, ¿no están viendo ustedes? Por un lado, por un lado tengo la P de patria, ¿sí o no? Está bien, está bien, está bien. Y por el otro lado tengo la E. La E del ejemplo. ¡No, la E de España, eh! ¡España, corazón! ¡España! ¡España! ¡Oye! Hay que combinar, hombre. La P de patria y la E de España. ¡Chamo, y la R del rifle! El rifle lo tengo acá abajo. ¡Pregúntale a tu hermana! ¡Pregúntale a tu hermana que me la escribí anoche, hombre! ¡Ey, basura! ¡Oye, yo no tengo hermana, tengo hermano! ¿Ah, sí? Bueno, para ese dolor que debe estar sintiendo tu hermano. Que lo dejé todo congelado. ¡Apramado! ¡Desinflame el colon y aliva el dolor! ¡Oye, oye! De razón que estaba cojeando a mi hermano. Bueno, por algo será. Bueno, a otra vez la pregunta. ¡Chamo, chamo! ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, mi pronóstico es... Vientos huracanados al mediodía. Lloviznas en la tarde. ¿Cómo? Sol en la noche, luna llena en la mañana, con posibles chubascos al atardecer. No, 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 chamo, no, no, no. Estamos preguntando por el pronóstico del partido, no el pronóstico del tiempo. ¡Claro! ¿Cómo diablos quiere que te dé el score? Si yo soy entrenador, no adivino, hombre. ¿Qué? ¿Por qué? El partido, el partido es el sábado. Sí, claro. Y esta u**a la estamos grabando el miércoles, joder, hombre. ¡Ah! ¡Mécil! Oye, ¿cómo hay que bajar a esto? Eso sí que les quede claro a todos, acomplejaos, que les quede claro, si le ganamos España a la furia española, es gracias a mi buena mano, hombre. Pero si nos golea España, nos golea España como a perro baleado de Miro Ruiz. Ha sido, escúchalo bien, no por culpa mía. sino por una mano negra, y bien negra. Bravo yo, yo que soy mula, que ahora me entendí que soy bueno de la voz. ¡Cante, cámpe, cámpe! Cante de África y canto con gran virtud. ¡Bien! Sabía, sabía que me ibas a involucrar en tus fracasos, justificando con lo de la mano negra. ¡Aprende a asumir tu fracaso, blanquiñoso! Pero, Julio César, ¿qué haces acá en España, hombre? Ah, vine volando y crucé el Atlántico para llegar acá. ¿Y no te cansaste al cruzar el viejo continente? No me cansé para nada. Ya me habían dicho que los gallinazos tienen buena resistencia. ¡Ego, ego, ego! Eh, perdón. ¿Estás insinuando que soy un ave de rapiña? Sí, ¿por qué? ¿Qué? Porque aquí el único piña eres tú. ¿Qué? Que paras perdiendo todos los partidos. Perderé sin muchos partidos más, seguramente. Pero lo que nunca voy a perder será mi trabajo de entrenador. Y encima por juerguero, ¿eh? ¡Te dolió! ¡Claro! ¡Gárrense arma! Ese puñal sí me dolió. ¡Claro! Pero, al menos, acepté mi error. Y no como tú, que todavía sigues alcahueteando a los juergueros del Hotel Espai Matadero del Golfo Zincas. ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Meca! 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 Pero ahorita me lo tumbo. Bueno, tú que lo sabes todo, tú, oye. Beso de moza con zapato de charol. Mi querido asfalto con orejas. Dime, y dime ya, hombre. Pregunta lo que quieras. Bueno, entonces vamos con la tabla. Ahí está. ¿La tabla de planchar? ¿La tabla de lavar? ¿La tabla hawaiana? ¿O la tabla de picar? La tabla de multiplicar, maldito. Me acabo de acordar que tengo un compromiso importante. ¡Ey, que me respondes todo ahora, hombre, joder! Estoy preparado. Lánzate la primera. Caramba, que tanto has estudiado, negro. Caramba. Bueno, bueno. Entonces, eh... ¿Me vas a preguntar la tabla del uno, del dos o del tres? Mira, con esto te bajo. Mira, vamos con la tabla del nueve. Ahí está. Y si quieres también, pregúntame la tabla del millón. ¡Ah! ¡Un millón por uno! ¡Un millón! ¡Un millón por dos! ¡Dos millones! ¡Un millón por tres! ¡Tres millones! Dios mío, no lo tumbo, no lo tumbo. Este... ¡Un millón por cuatro! ¡Cuatro millones! Con esto me lo bajo. ¡Un millón por doce! ¡Doce millones! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Pero es que todavía no ha acabado! ¡No ha acabado! ¡Me dijiste! ¡Un millón por doce! ¡Doce millones! ¡Un millón por trece! ¡Tres millones! ¡Un millón por catorce! ¡Catorce millones! ¡Un millón por quince! ¡Pince millones! ¡Un... ¡Oh, con esto le des cerebro! ¡Un millón por cinco! ¡Un millón por cinco! ¡Ah! En retroceso no me lo aprendí. ¡Ah! ¡Te vas a ir! ¡Vale, creo que está bien culantro! Pero no tanto. No tanto, sí, sí, sí.